Importantes decisiones ha tomado hoy una juez de control de garantías de Bogotá en el marco del proceso que se sigue contra el presidente Álvaro Uribe Vélez. La primera y más importante, este sumario debe tramitarse bajo la égida de la ley 906. Esa es una circunstancia que no admite ninguna discusión o interpretación, a vida cuenta de que los hechos que se investigan ocurrieron con posterioridad al 1 de enero del año 2005. Y por otra parte, el presidente Uribe hoy carece de fuero, toda vez que renunció al Congreso de la República. Los señores Montealegre y Perdomo hicieron el papelón de sus vidas. Les pudo más el odio que la razón jurídica. Y la segunda decisión importante de esta juez de Bogotá es que, al haber sido impugnada su competencia, ella envió el expediente a la Corte para que sea esta quien defina si se tiene razón en cuanto a que el marco normativo es la ley 906. Estoy completamente seguro que la Corte le dará la razón a esa juez. Esperamos que lo haga pronto. Y no se preocupen, no son los mismos magistrados de la sala de instrucción aquellos que aseguraron de manera arbitraria al presidente Uribe los que tendrán que decidir esta impugnación de competencia. Son otros funcionarios distintos a los ya señalados. Esperamos que la Corte se pronuncie pronto, que el expediente regrese a la Juez de Control de Garantías y que tan pronto esta situación se surta, como corresponde el derecho, determinando que es efectivamente la 906 el marco procesal a través del cual se debe llevar este expediente, se proceda entonces a la solicitud inmediata de libertad del presidente Uribe. Necesitamos hoy más que nunca al presidente Uribe defendiendo los intereses de la patria. Hoy más que nunca necesitamos en libertad al tigre del ubérrimo.